Sí, fundamentalmente nutrición y enfermería van de la mano. Estamos haciendo un trabajo en conjunto ya hace que se creó el área. En años anteriores estábamos trabajando juntos, pero bueno, ahora más de seguido, digamos. Y van de la mano por la prevención. Nosotros hacemos todo lo que es valoración de enfermería entre todo lo que es parámetros vitales y ella se encarga de todo lo que es la valoración de nutrición, ¿no? Esta es la parte más difícil porque tengo hambre, tengo hambre, como cualquier cosa, pero esto de a poco va afectando nuestro organismo. Es así, Gisela, ¿no? Es así. Por ahí ahora con la Carpa de Salud estamos tratando de concientizar a la gente y hacer una prevención como para poder tratar de que la población se dé cuenta del peso y su valoración nutricional como está, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se trabaja con la gente de la comunidad? Más allá de que ellos ya están insertados en la comunidad del blanco y escuchan, porque ahora con el mes rosa, vienen a las charlas y también siguen otras líneas en este caso de salud. Estamos trabajando igualmente con nuestra comunidad, haciendo la valoración en enfermería, pasan por nutrición, hacemos peso y talla, le hacemos la valoración nutricional y pasan directamente con el médico como para que el médico le vea alguna patología que puedan llegar a tener. Por último, ¿cuánto personal han venido? De enfermería somos tres, más nutrición y más la farmacia, más lo que son de vacunación, tres personas más, alrededor de 11 personas estamos acá, que venimos de la institución del IPS.